Bueno, ahí terminamos. Uno más de... son cinco minutos más y... En nuestra obra, la gallina era el oráculo que le decía a Edipo, Kafka, su profecía de que iba a acostarse con su madre. En ese momento, cuando se levanta, luego de ser destrozado, que iba a acostarse con su madre, que iba a matar a su padre. Por eso es destrozado. Bueno, este es el final de... Para terminar, este era el final de Circo Negro. Hace un trabajo de manipulación. Diría que hablaría del deseo de todo muñeco de poder moverse solo, de independizarse de... Independizarse, como decía, de su manipulado. ¿A dónde lleva este procedimiento? Esta es la escena final del espectáculo, en la cual los actores son ciegos y manipulan ciegamente al objeto también. Entonces, bueno, agarro un par de ojo negros para hacerlo. Porque somos muy realistas nosotros. En la cinta se escucha... Este es el final. Se escuchan aplausos continuos y terminan así hasta que la gente se vaya, hasta que considere que es su final. Gracias. 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 Bom, gente. O debate com vocês, então, fica para o final do dia. Tá bom? Porque ele, né, nós tivemos que estender. Agora a gente vai dar dez minutos de intervalo, só para ajeitar as coisas aqui, para o Solimani Koli. Tá? Eu gostaria de dar vários avisos... E aí, né? E aí? 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 Gracias por ver el video.